El Erikel. Ahí. Los ñaños me confundo. No, sólo ni las 8. Ese era Joey. Aquí, Mailman 2-1, Joey. ¿Me recibes? ¡Me recibes! ¡Cambio! Es de Joey. Tiene mala pinta. Vayamos rápido. Comprueba las armas. No dejes nada a la suerte. No se ve nada. ¿No puedes hacer nada? ¿Qué quiere quedar aquí? Estoy moviéndose ahora. ¿Qué hago? Un comando o algo ahí. En la esquina esa. Cuando salgo me dices. No deberíamos estar aquí. ¿Vale? Pues muévete. El amor y el amor. Le está dando todo el rato y se movía. Que vuelva loco. Le han dado. Eso está muy claro. Aquí abajo ha tenido que ocurrir algo horrible. Es que lo deduce. La sangre. Ah. Pues sí. Es un investigador. Un de la onda vibratoria y del ambiente. Una detective. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé. Está el salín. Rendición. Que me da que un tonto de estas le la va a disparar a la salida. Las catacumbas bajo el templo están llenas de... Ilegible. Alinea ha trabajado en excavaciones sacrificiales en el castillo. Pero nunca ha visto... Vale. Nada. No se entiende nada. Así que... El 46. Como decía. De la segunda guerra mundial. Que no se entiende nada. Que demonios encontraron aquí? El 40. El 40. Perdón. Pues si lo va a encontrar lo va a tener que arrematar. Junto a la sangre que ha perdido hoy. ojo el campo es un buen sitio de las contas en teoría como te va a salir el bicho si lo viste es morir a ver coño yo entiendo nada que dice que lo ha visto muriendo que murió en mis brazos y bueno cuidados tómatelo con calma intensidad entre un despacio algo no va bien precaución al especial el el jason que es el joey él dice que no lo ha visto morir y a ver si cree que sí que está vivo vale vale vaya hambre ha dado un poco ¡Mierda! Hay más, ¿eh? ¡Uh! ¡Granada! ¡Granada! A ver, eso estaba diciendo yo, con tanta explosión, es raro que no se haya venido abajo todo esto Ya se ha separado Que sí Al habla Mailman 3, a Mailman 2-1 Responde, teniente Al habla Mailman 3, a Mailman 2-1 Teniente, responde ¡Oh, no! Tiene fauna ¿Ese ruido no nacen los bichos de señales? Eso La película de Mel Gibson y de... Me acuerdo Connix En un ruido así Que le tenían miedo al agua, ¿no? Que eran esto Le decía, batea fuerte ¿Sí? El mensaje que le había dado la... La mujer de Mel Gibson cuando murió en el accidente Dile a tu hermano que bate fuerte Y esa película creo que no me la he visto nunca No, no me acuerdo ni nada para verla Sí que la has visto, la hemos visto juntos, pero no te acordarás ¿Por qué? ¿Por qué va tan mal? Se quedó atascado Sí Le va a salir a la cara ¿Eh? Le va a salir al huerto a la cara Esa bien es ese, ¿no? Ajá Ajá Por ahí hay un demonio ¡Oh, te habla castellano! ¡Sí! Es un... ¡Qué asco! Te va a salir lo del corazón ahora Quiero vivir Pero solo, juntos Se comportan como murciélagos Si te huyen, irán a por ti Conozco su debilidad La luz los quema Como a otros seres vivos se los puede matar Un stack en el corazón Un stack en el corazón Las balas solo los ralentizan Incluso si se les cae un camión encima Solo... Se enfadan Lo haremos juntos Vale Podemos matarlo Trata de flanquearlo Trata de flanquearlo Y así llamaremos su atención Yo haré el resto ¿Eh? Estoy lista ¿Qué? No, no, no No, no me voy a vacilar Perdón Yo creo que salí me está con la cuerda Y se va uno de abajo de esto Y yo he cortado la cuerda No me ha pasado otra erica ¿Qué es? ¿Que le va a hablar al oído Al cadáver o qué? Uy Ay 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 ay, está en un momento y ya está dando algo tan... Y te topiezas de tomar por saco Y te mata, la mata a un muñeco y ya está Chico, es que es el muñeco Dando un masaje, la muerte Esto es como la antigüedad, ¿eh? Que mamá, que te parió, cabrón Ay, yo me he dado Mierda, si le das o no le das Chico, que tiene que ser al momento Mierda Es que este juego juega a esto, tío A equivocarte Por favor, por favor Ayuda Abajo, abajo, al puto suelo No pienso bajar mi arma No quiero hacerte daño Tu uniforme me dice algo muy distinto Tira el arma ya, joder No, primero baja la tuya Tira el arma, hostia, o te coso a tiros Como dispares, te juro por arriba va y los 40 ladrones, que será lo último que hagas No he llegado aquí para que me mate un yanqui de gatillo fácil Uno que le ha dicho Uff Vale Basta No tiene sentido pelear No, visión que tuvieron Debería haberte hecho un boquete en el cráneo No va a cambiar nada Aún seguiría en este infierno ¿A qué? A que te equivoques Ha salido la A Y yo, al ver la A, rapidito le doy la A Antes que saliera la barra Mátalo Y si intenta algo Pero ahora la B no la A La A de lo de tranquilidad es la A Pero va a salir la A Y claro, yo lo primero que he hecho es notarle a la A Después de lo que hemos pasado Muchas gracias Eso A 10 de la noche A 10, ¿no? Y pues lo toque de la Rachel No sé si habrá montado a Rachel No habría dicho el hombre bibliotecario, ¿no? Todo listo ¿Pero qué hace? Era el último Eso lo ralentizará Lo suficiente para verlos en cámara Ahora llamamos la atención, ¿no? Tenemos suerte de estar vivos Te debo una, Nick Y muy grande Me ha salvado No ha sido nada Pienso cobrarme los favores Pero, en serio Me alegra que estés No querría tener a nadie más a mi lado Calma, no puedo contar conmigo ¿Puedes contar conmigo? Ya sabes ¿Puedes contar conmigo? Calma No puedes contar conmigo Hostia, qué sincero Te lo ha dicho, ¿eh? Y de gracias, Nick Te tengo la vida Si le ha salvado el Nick El Jason al Nick No, no entiendo Que estaba en el otro en el suelo No me concuerdo ¿Tú crees? ¿Cuántos lugares ha sido? Esa link Lo vamos a lograr juntos Y a la primera vez que fue Lo voy a abandonar ¿Qué joder? Está entretenido el bicho Espérate que me voy Esta gente no quería entrar en guerra No recuerdo que sintieran mucho respeto por Nueva York Hace un par de años Y ahora todo el que no sea blanco debe sufrir No quería decir eso Tú ya me conoces Sí, eso pensaba Solo digo que este país cuenta con un buen número de monstruos ¿Verdad? ¿Eso crees? Cuando volvamos a casa nos reiremos de esto Ya Igual deberías decir ¿Qué piensas de los que somos negros? Hay que cubrir el flanco este Atento Vamos Los demonios me matarán Tienes que soltarme Tranquilo Tu colega te protegerá Tranquilo Tenemos este sitio bien asegurado No Uff Pete que se vuelva a apagar el generador ya mismo Calma No hay lugar más seguro Hostilidad Eres mi hermano Eres mi hermano No va a haber nada más seguro Me sentiré mucho más seguro Con un arma Ni de coña te voy a dar un arma Pero tampoco voy a dejar que te devoren los demonios Si se mueve algo Estaremos aquí antes de que reces una oración Ah pero que lo dejan solo Tenemos tarea Vamos Joder Mira las puertas Los bichos atravesarían por aquí en manadas Quien se puso a los mandos trató de resistir y contenerlos Antes de que lo masacraran por detrás Las criaturas no son tontas Depredadores Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí Lo harán otra vez Si no no tenemos la opción de estos dos Porque si la otra está desaparecida Y se está atado Fortifica el templo Uff Para coger Esto parece el infierno Tiene mucho hueco ahí Eso es Ahí es una esparta nueva Escupe 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 Es un par de escobas ¿No? ¿Qué es eso? Dice que encontraron algo raro aquí No jodas ¿Oía de hilo? Más trastos ¿Qué encontraste? Nada Que nos vaya a ayudar a salir de aquí Es bonito Mire lo que tiene grabado Ahora mismo me sudarían los huevos que fueran las joyas de la corona Sube Es bonito Mira el acabado que tengo Tengo una rueda y hilo alrededor Perfecto Este es un buen cuello de botella Cualquier monstruo que suba tendrá que pasar por aquí seguro ¿Pongo las cargas? Sí Colócalas en las columnas para cubrir más Aunque ahora pueden ver las trampas ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos Los pillaremos Sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor pero los explosivos no se ven ¿Qué opinas? Esos bichos son unos cabrones Tienes razón Pon las cargas a un lado del vestíbulo Vale No se lo verán venir ¿Y nosotros salir? ¿Cómo vamos a pasar? Puedo irte a pensar desde aquí ¿Qué pasa? Debimos darle un segundo aviso Joder, ¿para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control era un objetivo para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Una mala decisión Una mala decisión ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo Por eso estamos en este desierto, ¿no? Solo quiero la verdad, Jason Disparar a esa mujer me ha trastocado ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? La cagamos Si salimos de aquí Plantaremos cara Y si morimos aquí Quizá nos lo merecemos ¿No? Qué alentador Sus palabras ¿Sabes que estaba con Rachel? Ah, estabas ¿Lo dices en serio? ¿No? Tres semanas ¿Eh? ¿Eh? Madre mía Qué horror ¿Y por dos tres semanas? Listo ¿Y dices tres años? Pues vale, me lo creo Tiene nada de cortar a la fuerza Pobre Eric Dos oportunidades, maldado Pon una cámara aquí Ahora llevan cámara y todo esto ¿Alguien? ¡Oh! Madre mía Qué horror Me recuerda a la de la otra Quita eso ya Lo más gracioso es que seguramente se lleva a cortar la cuerda La tía cae en el pincho Toma, te llevas a la tía ¿Qué dices? Tólo loco Y ahí menos Qué asco Sí, espérate Ya te responderá Te daré un tiempo Y le di a las cinco horas Empalado Para las ocho Y solo a las veinte Empalado Nick Nick ¿Jason? Jason ¡Mierda! ¡Mierda! Eso no pinta bien ¡Mierda! 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 Más contigo Ha sonado una voz O son producto de mi imaginación ¿Ah? Ha sonado una voz O son producto de mi imaginación De mi imaginación ya No sé si estoy en el mismo sitio Yo pregunto una cosa ¿Cómo puede haber ahí un mar de sangre? Que no se haya pecado ¿Qué coño? ¿Que no es sangre? ¿Que no es sangre? Es la sangre mezclada con agua, ¿no? ¿Qué es sangre? ¿Qué es sangre? Estoy pasando la cabeza Ahí te viene el golpe Vamos a hacer un alto hecho No, no. ¿Qué coño es esa luz? ¿Qué te pierdas? No sé por dónde te voy a decir. ¿Qué? Saliva. ¿Saliva o no? Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. ¿Puedes correr? ¿Puedes correr? No me voy a correr. Vamos a estar en la palda. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. Tiene una sensación similar a las experiencias con setas. No la mataron. Perdón. La cogieron y se la llevaron. No vimos sangre en ningún momento. No vimos sangre, dice. Está amaneciendo ya. Está amaneciendo ya, ¿no? Parece un cable suelto. O sea, la sí. Podríamos poner la radio en funcionamiento y pedir ayuda. Probemos. La última vez que vimos eran las 10. ¿En serio? Ya han pasado horas. ¿Quién lo ponía ahora? No, no ponía nada. ¿Eh? No ponía nada. No ponía nada. Pero esos cables deben ir a algún sitio. ¿Aún funcionarán? Parece que se han enganchado. No me apetece mucho tener que sumir la... ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? Te va transformando. ¡Aaah! Que asco. ¡Joder, Joey! ¡Soy yo! ¡Ah! A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ese sonido? ¿Se lo comieron? Los bichos. Pues sí, no era de ellos. Ya se están traccionando con cuernos y todo. Lo más fresco que ella es esta. Démonos prisa. Aquí no es seguro. Este topo tiene muy buena cara, ¿eh? Tampoco... Pareduch. No sabía que eras capaz. ¿Luchar? Yo tampoco. Tiene mal color, ¿no? ¿Qué era esa cosa? No lo sé. Sea lo que sea nuestra zona. ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos me arrastró hasta aquí y me dio por muerta. Joder. Joder, se queda muy corto. He tenido suerte. Soy una científica. No existe la suerte. Agradece que pudiera ayudarte. Te lo agradezco. Gracias. Semperfi. Semperfi. Encontremos la salida. Así que te escondes aquí. ¿Tienes algún arma? ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna. ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? Tiene que doler. Sí. Mucho. Quédate quieta. Gracias. Ví esos símbolos en las cabañas. Debían llevar mucho tiempo en el valle. ¿Se puede subir? Está como... ¿Perdona lo conseguimos? Sí. La niña ha poblado o alguna cosa así. Un proceso. Apenas se puede escalar. ¿Podemos conseguirlo? Sabía que ibas a decir eso. Tome clases de escalada. Puedo sacarnos de aquí. ¿Perdón? ¿Qué son los otros? ¿El chocolate de Higgs era eso? ¿Qué son los otros? Está podrida. ¿Estás bien? Sí. Dame un minuto. Un minuto no nos matará. Hasta que muramos. Dios, estás horrible. Gracias, Rachel. ¿Has pensado meterte a hacer discursos motivacionales? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. Así que ni me vas a hablar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Algo que nos distraiga de este sitio. Vale. ¿Por qué estudiaste física? Es decir, ¿no das...? ¿No doy el perfil? No, la verdad. Oh, ¿debería llevar ropa de friki? No quería decir eso. Solo que no me das esa impresión. Nadie habría pensado que yo iba a acabar metida en ciencias. Algo solo para mí. De eso sí que entiendo. ¿Ah, sí? No es fácil ser la zorra mayor. ¿Crees que he llegado hasta aquí con palabras bonitas? ¿Qué personaje? ¿Y yo qué pensaba que los de Lemlio se habías criado entre algodones? Tía. Entre algodones. Me he deslomado para llegar aquí. ¿Crees que me molesta cómo me llame la gente? Lo llevo como si fuera una puta medalla de honor. No tienen ni idea de la mierda que he tragado para llegar hasta donde estoy ahora. Sí. ¿Y dónde has llegado? Pues aquí también estoy tragando mierda. No somos tan distintas. Ambas hacemos lo necesario para llegar hasta donde queremos estar. Eso está bien. No tiene... ¡Pues! Tiene la verdad que pasa a Joey. ¿Qué te hizo esa cosa? Por favor, no me dejes sola aquí abajo No te acerques más ¿Qué me está pasando? A ver No te pasa nada, te va a poner bien Tengo el antídoto No puedo prometer nada Escucha Te está pasando algo ¿Qué te hizo esa criatura? Hay un besito Arriba hay medicina Podría servir Pero tenemos que irnos ya Para hacer tamo no te cura eso Se la va a subir Dame la mano O huevos Es el lado erróneo de la cima No lo conseguiremos No te rindas Hay que balancearse La cuerda no va a dar el tiempo Espera ¿De verdad crees que esas medicinas me van a ayudar? No sabemos nada sobre esas cosas Vamos, Rachel No soy tonta No pinta bien La verdad no es importante Si sucede Si me transformo Tienes que matarme Si cambiaras No te mataré No te mataré a ti ¿Eh? ¿Cómo si cambiaras? No te mataré a ti Porque en principio Porque en principio no es ella No, no, no Ocoño Espérate Estas tontas Se tira La madre que te parió La madre que te parió Es la madre que la parió Pues estando con otra No sé qué es peor Sinceramente No me digan De darle a botón a esto Es para este que no le paso la cuerda Eso va a pasarla Vamos a la tira ¿En serio? Ok, salta Me siento mal ahora Pero eso es lo que Es que ¿Qué harías? ¿Harías lo mismo? Que no sé Me tendrán que coger En teoría no vas a volver a encontrarte Si te la encuentras te va a matar O sea que eso es lo mismo Pero estás consciente Recuerda Si te pilla Te pilla con más ensaño Además es un soldado ¿Qué tendrá que ver eso? Porque Las doce No lo sé Ni las doce de la noche ¿Cómo? Una noche que les espera Aquí van a ser la una O sea ya pasa nada A ver el city este Como suban Por mí que se queden Toda la fiesta Para ellos No hay nada En las cámaras de dentro Cambio Atento Va Este es Molen La de los presagios Ven No 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 Si No 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 A O responsive No 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 Al No 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 ¿Qué es lo que me da antes de irme leído así? Despejado. Si nos atacan, todo apunta a que vendrán desde la cima. ¿Sí? ¿Te sientes optimista? ¿Cómo le va a nuestro colega? ¿Salín? Está atado y bien atado. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido. No sabemos su tamaño y estamos en su territorio. Estamos jodidos. No sé cuánto tiempo los podrán contener esas puertas. La mejor opción es la radio. La arreglamos, pedimos ayuda y equilibramos las cosas. Si hay algún transmisor ahí arriba, tendrá un alcance muy limitado. Joder. Si Eric hubiera solicitado apoyo aéreo, habrían captado la señal. ¿Estás mal? Estaba pensando que estos quieren arreglar todo. ¿Les va a dar tiempo? ¿Quieren arreglar la radio? ¿Quieren arreglar la luz? ¿Quieren poner vías de agua también? Y se montan en una casa y se quedan a vivir ahí ya. Necesitaré ayuda para que esto tire. Gracias. 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 ¿Esas cosas te matarán? Sí, como si fumar fuera lo que amenaza mi vida ahora. ¿Dónde está mi mechero? ¿Tiene a Rachel? Es una linterna. Bueno, ya se lo había oxidado. La Rachel tiene el interno. Es el salido que lleva el mechero. Y no es el mechero este. ¿Qué borracha? Estoy sin abrir. Es una señal fantasma. Aún sin transmisor, las radios captan una señal débil. Son fantasmas. Pues arregla el transmisor. Si establecemos una señal y contactamos con el mando, estaremos más cerca de casa. No sé, tío. No soy técnico. Si Merwin estuviera aquí, lo arreglaría. No jodas. A llorar a tu casa. Arreglalo tú, ¿no? A llorar a yo, rápido. Arreglalo. A ver, a Salín. A Salín se la van a Sanfoy y a mí mismo. Pero este tío no había muerto. ¿Salín? No, ¿en qué momento? Si le dio el otro. ¿Le dien todo el Gepeto? ¿Aquí, Fukini? Ah, creo que es el de antes, ¿no? ¿Le dio al Eric? ¿Le tiene Gepeto? Seguro que le dio. El bar. Uca, uca. ¿Con el Jason y con el Mickey? ¿Le dimos el Gepeto? ¿Es que es un Gepeto? ¿Eso es ya el diablo, coño? Lo que le va a salir ya mismo es el diablo. ¿Aquí, es el Gepeto? ¿Cuál es el Gepeto? El Gepeto. ¿De dónde es el Gepeto? Esmañe, atalúl Américan. ¿Quién o haíguadalúna? ¡Akhras! ¡Vamos allá! ¿Entes sámáñe? ¡No! ¡Entes sámáñe! ¡Ya amá, te améguadá! ¡Ya amá, te améguadá! ¡Ya amá, te améguadá! ¡Ya améguadá! ¡Ya améguadá! ¡Alelánac! ¡Asténá! ¡Ena jay! ¡Apábalo! Está ahí ya. ¡Arregla el transmisor ahora mismo! ¡Necesito el tiempo! No, yo creo que sigue de una acción así parece. ¿Eh? Porque sería cerca de la noche ya, una de la noche ya. ¡Coño! ¡Ah! ¡Claro! ¡Mierda! ¡Grrrrrrrrrr! 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 Terminé, la mêla, j'yai. ¡Halp! Que la grvanza leur... Parf! ¡Calle lévande, son connerie! Esto lo va a cargar, sale Está en el fin del mundo No lo veo Vale, encárgatelo tú, tío ¡Flanquealo! Le he dado, le he dado Estás atento He hecho esta mente, estoy muy nerviosa No te lo mazucas ¡No lo tengo a tiro! ¡Jajaja! ¡Dios mío! Hola, hola, conejito ¡No te lo mazucas! ¡Qué dispara! ¡Lo mare que lo parió, tío! De verdad ¡Verdad! ¡Jato de unes! ¿Sí? O sea, los... los segundos justos, ¿eh? para que hagas la acción ¡Volvemos al templo! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que la cierres, Thor! ¡Empuja con todas tus fuerzas! Lo veo a los iraquíes Si tienen sentido común se retirarán ¡Las cosas se van a poner serias! ¡Esperad! ¿Rachel? ¿Estás viva? ¿Lo dudabas, Marine? ¿Y Eric? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Venganza 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 Esas cosas Cogieron a Joey Clarice ¿Qué pasa? Clarice fue infectada por... esas cosas Se metieron dentro de ella No podía arriesgarme Tuve que dejarla atrás Tuve que dejarla atrás ¿Estás diciendo que Clarice está por ahí? Esa ya no es Clarice Vi como cambiaba con mis propios ojos Te creo Le sucedió igual a Joey ¿Vas armada? Asegúrate de acertar Asegúrate de acertar Vale ¡Volved al templo principal! ¿Tú crees que le quedara mucho a juego? ¿Y entonces jugámoslo otra vez? Porque claro, también depende si se navega lo que va respondiendo, ¿no? ¿Hm? Depende de lo que vaya respondiendo, ¿no? ¡Portajamos al generador! ¡Estamos ciegos sin él! Teníamos un... ¡Ayuda! ¡No podemos dejar pasar a esos bichos! ¡Ya están dentro! ¡No podemos dejar entrar a más! ¡Aunque vengan con invitación! ¡Aguanta la puerta! ¡Encenderé el generador! ¡Lo que saltaba! ¡Lo que saltaba! ¡Lo que saltaba! ¡No! 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 ¡El... ¡Un litero de Hulk! ¡Bondaje de Stun! ¡Cambiado todo pronto! ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya! ¡No estamos perdidos! ¡Este tiene que ser 6 mil porred! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nuestra casa! ¡Nuestras reglas! ¡Nuestras reglas! ¡Nos! ¡Hoto! ¡Gracias! ¡Hito! ¡Eso es todo! ¡Esbirriados! Están entrando, son peores que las cucarachas Se está acabando la pila la Rachel Joder No sé si Esa misma Esa debe ser una broma Es infectada también Tiene una herida grande en el brazo Y se mostró con toda esa sangre Creo que va siendo el momento de largarse ¿Alguna objeción? Despertar Están en el perímetro Si tienes alguna idea brillante, dilo ya Venga, venga Tiene que haber algo Espera ¡Sí! Podemos ir a las catacumbas Solo hay que bajar ¿Abajo? Por si no lo sabías Por ahí no se sale O bajamos o la palmamos aquí mismo Todos a la puerta este Es algo que hay Es para azar no No ha sido de tus mejores ideas, Rachel Sí, esto me gusta más ¡Ah, sí! Tiene tela, ¿eh? Plata plomo ¡Ah, sí! pero si pijan, eso es lo que hizo la aria en la vuelta joder chispazo nooo no hay que ir por el centro que no se que te pican las manos, bueno el tembleque donde dice que se murió hay una neta está venido a abajo vamos a ver ¿lo dejamos aquí? la emoción aquí del punto de la Virgen no, no, no lo dejamos aquí y si seguiremos seguiremos adelante con jason no con nick y luego una hora y pico así todo el rato que bien que van y dejo pues y en la iglesia y luego sigue una hora y pico más o sea que lo dejamos aquí con esta tensión ahí dos semanas en la gruta así así dentro de dos semanas la podemos completar tiene que darle poco ya dejamos aquí muchas gracias por estar con nosotros en este directo y nos vemos en el próximo chao un saludo